hola amiguitos hoy vamos a practicar un relajamiento para dejar que se resbalen las cosas como la lluvia puedes practicar esto usando tu imaginación o mejor aún en la ducha o durante un baño mientras te lavas las manos o durante una tormenta de verdad imagina la lluvia cayendo sobre ti desde la parte superior de tu cabeza bajando por todo tu cuerpo y bajando hasta que llega a tus pies a medida que la lluvia te bañe siente cómo se quita toda la suciedad no sólo de tu cabello y de tu piel sino de ti por dentro y por fuera desde la coronilla de tu cabeza hasta la punta de los pies la lluvia limpia todo tus sentimientos tu confusión tus preocupaciones cada órgano y cada célula de tu cuerpo se limpia cuando deje de llover y tomate un momento para disfrutar de esta sensación que es una sensación clara y tan refrescante y tan refrescante y tan refrescante y tan refrescante Gracias.